Amigos, 91Football.com me ha mandado estas dos equipaciones que son guapísimas, pero empezamos por la del Athletic Club de Bilbao. Fijaros, escudito, todo seragrafiado, todo perfecto, guapísima la segunda equipación del Athletic Club. Y aquí tengo la del Celtic de Glasgow. También está guapísima. 91Football.com con todos los detalles, fijaros, todos los detalles auténticos. En 91Football.com, si ponéis el código TELE, tenéis un 8% de descuento. O sea, en equipaciones como esta, que están chulísimas, si ponéis el código TELE, pues un 8% de descuento en cualquier pedido. Ya sabéis que tenéis tanto equipaciones completas para niños, para mujeres, para medias, para calzonas, para chandas, para todo. Aprovechad ahora mismo, 91Football.com, poniendo el código TELE, tenéis un precioso 8% de descuento. Ya estáis cerrando, amigos. Sí, amigos, como veis, esta equipación, que es la segunda de Athletic Club, que está muy guapa, la verdad, está muy chula. En 91Football.com, como ha podido, habéis, habéis, habéis podido ver, la podéis conseguir. Y un precio, que lo flipáis en colores, y los acabados y todo, es que lo vayáis a flipar. Bueno, vamos al deito de hoy. Hoy tengo un videíto del gran Antonio Guijarro, que está viniendo bastante al canal últimamente, porque, como dije la otra vez, me parece un tío que dice las cosas sin los pelos en la lengua. Un tío que todo lo que siente lo dice, lo expone, sin tener que deberle cuentas a nadie, sin contar con nada, sino que lo dice, y encima es cule, pero defiende mucho al Madrid, por lo tanto me cae muy bien, hay que decirlo. Bueno, dicho todo esto, le pone puntos sobre las IES, en este caso ya lo ha hecho alguna vez, pero otra vez más. Ha hecho un doblete. Ha hecho tanto a J. Jordi como a Gerard Romero de Gijantes. A los dos. Le ha metido... Y los ha dejado a los dos a la altura del Betún. ¿Que no os lo creéis? Vamos a verlo. Sigo hablando del Real Madrid. Ayer no vi el chiringuito. Normalmente los domingos sí que lo veo, pero ayer prefería ver la entrega de los Oscars. Me parecía mucho más interesante que ver el chiringuito. Pero me han pasado un corte sobre el tema de unas palabras de J. Jordi diciendo que él sabía lo que el Madrid ha pagado, que él sabe lo que ha pagado, de comisiones, que ha pagado muchos millones por el jugador turco del Real Madrid, por eso el Barcelona se retiró a tiempo y cosas de estas. Yo no tengo muy claro qué fuentes tiene el señor J. Jordi del Barcelona. Pero no tienen que ser muy buenas cuando no acierta prácticamente ninguna de las que dice. Por no decir ninguna. Es como el de la gorrita. El de Gijantes, que tiene o presume de tener información de primera mano del Barcelona, de la directiva de la Barcelona, y resulta que no acierta ni una. O casi ninguna. Otros no tenemos ese privilegio, ni lo queremos tener, evidentemente. Y vamos acertando prácticamente toda la esquina y la durante todo el mandato del señor Laporta. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay personas que necesitan hablar y decir cosas para sentirse importantes, debe ser. Pero si vas a decir cosas, que sean cosas que realmente valgan la pena. No decir cosas o hablar por hablar, como hace el tal J. Jordi, que vuelve a demostrar que no se entera, porque por mucho que diga que sale las cifras y lo que ha pagado el Real Madrid, a mí me aseguran que no es tanto como se dice. Y no simplemente que el jugador le hacía mucha más ilusión jugar en el Madrid que en el Barcelona. Esa es la realidad. O como el tal Gerard Romero, que Messi ya está entrando. Prácticamente le faltó decir, ya está entrando por la puerta y poniéndose de nuevo la camiseta del FC Barcelona, cuando Messi estaba con su mujer descojonado de risa en París, antes de marcharse a Miami. En fin, gente, entorno. Este es el entorno que le debería molestar al señor Xavi Hernández y a los jugadores. Y a la propia directiva del Barcelona. Porque tener a J. Jordi o tener a Gerard Romero hablando de cosas que no son o que no salen, yo creo sinceramente, y lo digo humildemente, pero creo que perjudica mucho más que beneficia la imagen o la marca del FC Barcelona. Para terminar, Vinicius no hace falta decir que es un talento, que es un espectacular jugador. Pero Vinicius, yo no tengo claro si es porque se ha puesto nervioso sabiendo que viene a jugar en Mbappé al Real Madrid y que él juega en su misma posición, no tengo ni idea. Le noto muy nervioso en los últimos tiempos. Pudo ser expulsado el otro día en Champions. Pero, ayer, aún sacándole la tarjeta amarilla, creo que se está pasando de la raya. Lo digo como profesional. Son ustedes los madridistas los que deben juzgar y dar sus opiniones, porque ustedes son del Real Madrid y realmente les tiene que afectar más o menos lo que pase sobre el rectángulo de juego y con determinadas acciones de los propios jugadores del Real Madrid. Pero yo estoy convencido de que este jugador, aún siendo la leche en bote y siendo la leche como futbolista de los poquitos que pueden haber en estos momentos como grandes estrellas mundiales, tienen que tener otro comportamiento en el terreno de juego. Yo entiendo que le pegan mucho, que le hacen faltas clarísimas. Eso lo entiendo y puedo entender que un jugador esté hasta las narices y si te cogen de la camiseta y no te dejan, lo entiendo. Pero tú no puedes coger y pegarle un empujón al contrario. Ayer es la amarilla y es quizás, según los expertos, más lógico que lo que podría haber sido en Champions. Que sí que podría haber sido roja porque empuja desde el cuello y no desde el propio pecho, como ocurrió ayer. Pero un jugador de ese calibre y de esa calidad, lo digo con sinceridad, no puede estar exponiéndose y exponiendo a los compañeros en cada partido. Y creo que en el Madrid ya le están diciendo absolutamente de todo en ese sentido. Hasta ayer, Lucas Vázquez le mandaba un mensaje. Es que perjudica o puede perjudicar al equipo y a los jugadores. Y tiene que haber alguien en el Madrid que le diga, Vinicius, eres muy bueno. Pero si sigues por este camino, al final no vas a seguir en este club. Si es que, ¿qué más, amigo? ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos esperar? Yo hablo de J. Jordi. Y el A. Romero no lo sigo tampoco, de vez en cuando he traído aquí algún videíto y tal, pero no soy una persona que lo siga asiduamente. Pero J. Jordi lo veo casi siempre en el chiringuito o por las redes sociales o cuando la traemos muchas veces aquí al programa. Y la verdad es que... Pero ¿qué esperas, Antonio? Guijarro, ¿qué esperas? ¿Que J. Jordi o alguno del chiringuito dé una noticia fidedigna? ¿Que dé alguna noticia verdadera? Si la gran mayoría, por no decir el 99,9%, siempre erran. Pero es que son así. Y ahora, eso sí. Si os das alguna noticia y no lo mientas, te echan la cruz. Ahora, si ellos dan una exclusiva, sale hasta la Antártida. Impresionante. Yo he visto pingüinos, pingüinos, escribiendo portada del periódico y diciendo que lo dijo el chiringuito. O sea, que fijarse cómo andan las cosas. Bueno, la verdad es que ya fuera parte un poquito la broma, lo que dice aquí Antonio Guijarro tiene toda la razón del mundo. Si es que, sobre todo J. Jordi, que cree que es un tío que tiene hilo directo con la directiva y las altas alcunias del Camp Nou, pues la verdad es que muchas veces, la cantidad de veces que dice cosas que no son ciertas o que incluso da datos que tampoco lo son. Ahora se empieza a decir que si los números de Ardaguller, que si no sé qué, que si... ¿Qué estáis hablando, tío? ¿Ustedes qué sabéis vosotros? Lo que ha firmado Ardaguller, lo que lo ha firmado Florentino, lo que cobra, lo que no cobra. ¿Qué sabéis vosotros, tío? Si hasta se equivoca un montonazo de veces Eduardo Inda, que tiene hilo directo con la cúpula blanca. Imagínate tú, J. Jordi. En fin, esto es otra vez más de lo mismo. Son personas que yo quiero pensar, y lo he dicho un montón de veces, quiero pensar qué pedreros les dice que hagan ese papel ahí. Porque si de verdad son así en la vida diaria, es pa' echarse a dormir. Si esta gente son así en de verdad, es pa' echarte a dormir. Aún vuelvo todavía un comentario, porque yo sí lo sigo también en redes sociales y tal. Y a J. Jordi le pusieron un comentario en un tuit que puso, quejándose del Madrid como siempre, diciéndole algo así como que no le da vergüenza que todos los comentarios que recibe son negativos. Y en verdad yo me puse a ver comentarios y es verdad que sí que hay muchos haters por ahí y todo así. Pero, de vez en cuando hay alguno que te apoya. ¿Qué va? J. Jordi son los... Yo qué sé, puede haber 200, 300 comentarios todos riéndose de él, haciéndolo meme, o simplemente llevándole la contraria y cachondeándose. Yo no sé de verdad cómo le sigue teniendo ganas de seguir poniendo comentarios que lo que yo pienso es que si lo hace es para seguir chincheando un poco a esa gente. Porque entonces no tiene ningún sentido. Pero bueno, dejémoslo por sus caminitos de Dios que lleve a donde quieran. Nosotros, lo importante es que le deis un like a este vídeo y os suscribáis al canal. Que aparte, si queréis, dejarme ahí un comentario guapo, con respeto, como sois todos vosotros siempre. Y os emplazo esta tarde que hay vídeo en el piscinazo. Así que muy atentos a sobre las 5 y media, 6 de la tarde, vídeo en el piscinazo. Un saludo, muchas gracias a todos por seguir ahí. Nos vemos. Seguimos adelante. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!